Una parte del colectivo de la gente que se respeta y la verdad somos solamente, bueno principalmente teatones comprometidos con recuperar los espacios de la ciudad para nosotros y para todos en general y empezamos por el área del TEC con el proyecto de Tito Puente si alguien está o ha pasado por la vida visualizando tal vez lo haya visto se hizo un puente con madera de reuso para brincar, bueno más bien para pasar sobre las raíces de un árbol que estaba tapando la banqueta y no tenías que bajar a la calle no solo tenías que bajar a la calle sino también rodear los autos que estaban estacionados también hacemos caminatas para reconocer la ciudad a nivel peatonal y darnos cuenta cuáles son los problemas ya en el lugar y pues buscar soluciones para nosotros los peatones y los ciclistas y todo en el mundo en general tenemos el proyecto también de las calcas para pegarlas en los autos y o cosas que impidan la circulación peatonal con las banquetas y ahora estamos haciendo la ceja de Tito al lado del árbol que estaba en el puente de Tito una ceja para poder pasar a nivel de calle sin tener que subir los escalones del puente y poder quitar un cajón de estacionamiento y que esa parte vaya como que siendo el inicio de recuperar un carril la avenida Luis Elizondo para los peatones porque es una avenida que tiene demasiado flujo peatonal como para que se le dé tanta importancia al auto y además ahí es donde muchos chavos esperan a que lo recojan hay un funcionamiento digo establecimientos que tienen ahí sillitas y cosas como que les podría servir ampliar un poco la banqueta y pues es como que el inicio de recuperar un poco del espacio vehicular para los peatones a principios de 2013 construimos un puente con madera reciclada para poder atravesar las raíces de un árbol que había roto la banqueta el puente resultó tan útil para los vecinos que de tanto usarlo comenzó a necesitar reparaciones fue ahí cuando nació Tito el puente un personaje con presencia en las redes sociales para dialogar con la comunidad que lo utilizaba y convocar eventos de mantenimiento pero Tito no dejó de ser una solución temporal con el paso del tiempo su desgaste se ha ido acelerando proponemos concluir una ceja de complejo para arreglar el tronco de esta manera aseguramos que ningún automóvil se estaciona en la línea amarilla y las personas podrán atravesar tranquilamente sin bajarse de la banqueta ayudarnos a demostrar que con la participación de todos es posible tener una ciudad más humana el proyecto de la ceja de Tito buscamos que sea construido por los ciudadanos y usuarios del espacio así que lo subimos a una fondeadora donde tú puedes aportar desde 50 pesos hasta 3 mil pesos de 50, 100, 200, 500, 1000 y 3000 y cada aportación tiene una recompensa que va desde cartas, camisetas que te impiemos una banqueta así chido que te haga un puentecito o algo que te digas o que te agradezcamos grabando tu nombre en uno de los dadillos de la ceja de Tito y ahorita tenemos aquí las cartas de edición especial con las que buscamos que nos hagan alguna cooperación para poder construir un futuro nos pueden dar like en Facebook ya sea la banqueta de respeta o en Tito del puentecito y a cooperar y compartir también con tus amigos el proyecto ¡Gracias!